hola amigos del canal bienvenidos a este nuevo vídeo donde les voy a mostrar que esta arma es la una réplica de la taurus 24 7 recordando que taurus es una marca que produce en brasil el modelo original el modelo real está disponible en 9 milímetros en el 10 milímetros que es el 40 y en el 45 con cargadores disponibles de creo 9 hasta 17 tiros unas armas grandes por supuesto porque vienen en cargadores de dos líneas en este caso este modelo este modelo de airsoft viene para 17 balines una arma que me gusta para empezar desde el aspecto visual si ustedes se dan cuenta viene en full metal bueno viene compartido todo el carro viene en metal lo demás viene en polímero sin embargo les comento del cargador que viene unos cargadores muy anchos como las armas reales porque venían armas de dos filas vean este es el cargador para 17 balines de el calibre 6 milímetros de airsoft estos son los balines amigos vean dense cuenta el cargador trae un una especie de botoncito que se baja para facilitar la entrada vamos a introducir los balines mientras seguimos describiendo esta arma aproximadamente la el modelo original el modelo real se empezó a construir entre el año del 2000 y 2004 un arma pues para mí a simple vista muy bonita les comento el arma pues viene en calibres que son utilizados por bueno por ejemplo por el ejército que es el 9 milímetros ruger y bueno ahí ya están los 15 disparos para cargar esta arma necesitamos una llavecita una llave allen aquí viene el botón para meter el tanquecito hay que abrirlo me gusta mucho este tipo de cierre de tanque porque facilita la maniobra del tanque a la hora de las partidas y también le da más realismo los tanquecitos que utiliza son de 12 gramos hay que introducir el tanque y cerrar perfectamente si ustedes se dan cuenta a simple vista el arma es un modelo muy parecido a los modelos de glock armas cuadradas fácilmente esta arma tiene sus detalles la verdad es bueno a comparación de muchas me agrada porque tiene detalles prácticamente personales por ejemplo uno de ellos es el grip la la cacha viene una cacha ortopédica en goma que facilita su agarre se agarra muy bien esta arma vean ya tenemos el tanque y bueno este tanque es idéntico al de la arma original incluso para introducirlo lo mismo para sacarlo aquí trae el botoncito del lado izquierdo lo presionamos y el cargador sale que más les puedo hablar de esta arma amigos pues ya les comenté el carro viene completamente de acero lo demás viene en polímero trae su riel picatini para montarle ahí el láser lógicamente la punta naranja para las marcadoras de airsoft el seguro lo trae del lado lateral ahí está se ve el puntito rojo para poder disparar y hacia arriba está asegura del arma me gusta mucho sus miras son miras fijas las de adelante y las de atrás vienen con sus puntos blancos eso eso hace que se vea muy muy bien esta arma ahí si la estoy enfocando si pueden ver las dos miras la corredera que les puedo decir pues le confiere mucho mucho peso esta arma pesa aproximadamente 500 gramos aquí está donde marca que el arma es para 6 milímetros me gusta mucho su empuñadura se agarra demasiado bien el gatillo es un gatillo suave a la primera bueno tú mismo sientes cuando el disparo va a salir y pues amigos yo creo que esto es todo por hoy ya llevamos prácticamente 5 minutos grabando así que no me gusta hacer videos tan largos en un video más les muestro las prácticas de tiro para esta arma la taurus un modelo muy bonito para airsoft me agrada mucho la verdad a simple vista aquí está la goma taurus un agarre perfecto suave muy suave en definitiva muy suave veanla de los dos lados y bueno amigos pues hasta aquí nos quedamos en este video espero que les guste nos vemos en el próximo no tardo en subir los disparos con esta réplica hasta luego no tardo en subir los disparos con esta réplica no tardo en subir los disparos con esta réplica